como andan sean bienvenidos a un nuevo blog me encuentro en ciudad de mexico y los voy a invitar a que me acompañen al américa contra cruz azul clásico joven de la apertura 2022 amor como andas porque tan coyoacanense bien casi me acaban de atropellar si estuve a un centímetro de no ser atropellada por un carro es que es un güey se va a dar en reversa y no la vio y casi se la llevan pero bueno lo bueno es que eso no sucedió estamos en la plaza que en la normal no según yo esto es como la la mera mera la chida y dice que hay boda o bodas hay muchas bodas esto es un huarache con carne y queso guá julie se pidió una quesadilla con su café suki de starbucks a mejor me han ido toda la felicidad vamos a ver papus no pero me compré papus este no se lo visto a raperos que al dj mario bueno la verdad me gustó y para probarlo esto es que yo siempre he tenido recadas así y no no como que se me han perdido y planos como siempre uno que traigo pero un poquito más grandes y dos para veces ponerme los dos eso es lo que compramos acá en coyocan unos momentos después hemos arribado a perisur a mí se me olvidó el celular viene por él y vámonos con juliette que vayan dejando su efe en el chat julieta está ya con la vendedora estamos en padre y barn y no hay tapas o sea julieta quiere venir a huevo esta tienda que porque aquí aparentemente había toppers tipo de estos pero toppers toppers para comida para porque franchi ya empieza las clases mañana y no lamentablemente no hay ya no ya no les enviaron este año eso amor lo siento mucho oye dales un contexto de que buscamos y por qué lo buscamos es una tienda que está aquí en la ciudad de méxico que cuando vivíamos aquí yo compraba un chingo de cosas para el cuarto de los niños potter y barn y yo me acordaba que había unos toppers bien padres pero cuando está más y había unos culero negro culero gris a 1200 igual te lo intentaron vender se lo intentaron vender dijo no estaba buscando un roso blanco no voy a gastar 1200 en un topper culero gris le caímos a starbucks por un café suki voy a pedir a la gente que sean amantes y sepan mucho de apple que me recomienden estoy pensando en cambiar la macbook pero por una nueva tengo entendido que para mis necesidades la macbook pero con el chip m1 pero sería la ideal no obstante no sé si va a salir una pronto nueva o no yo sé que son normalmente no se sabe pero no sé qué me recomendarían la gente de que sepa de apple déjenme abajo en los comentarios nos vemos al ratito estadio azteca al ratón bueno estos andan aquí mientras franches cua cuaca iván andan por allá hay adictiva en favor mueran de amor con tiaguito y su conjuntito de la américa mueran de amor ya quiere agarrar la cámara ya quiere agarrar la cámara pues les cuento estamos yendo ya al estadio viene iván su que de mi cora como siempre viene el rifles alias luis fair viene allá atrás pues no sé cómo decirle que tiene 40 usuarios en instagram mi cuñada fair pero bueno ustedes bien así está julia atrás y está el yoluki que se rifó yendo por los boletukis el día de hoy así que bueno papus nada ojalá gane el ame y ya vamos vamos a remolestar esto muchas gracias a toda la gente que acercó con un chingo aquí en la explanada y nada estoy esperando a que estos malditos alcohólicos se tomen sus cervezas que se compraron para poder entrar acá y en pará empezar a grabar y a subir todo el contenido mis queridos papá sean bienvenidos a una nueva edición de reacciones y con este showzazo es como sale a calentar las águilas del américa está en américa se prende el vamos a américa papus no lo había notado papus se cayó una tormentita es iguales de gale ah 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 y sí ah 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 Vamos, vamos carajo Henry, eres un perro dios Henry, eres buenísimo cabrón A la rave, eso No lo puedo creer Uy, malo Uy, malo No fue nada Falta para el AME A ver papos, ahí va la toma de más lejitos Ahí está Que perro golazo Que cara le salió a esta jugada Cruz Azul Medio tiempo Ya estamos aquí Sotorreando Daniel no trae tanto frío Gracias a los goles Ya se comió un medio algodón de azúcar Estos güey no han parado de comer Le lloran los ojos del sueño Le va de madre el partido Y nada, pues la verdad es que ha sido una fiesta Lo verán en las reacciones en fútbol al Chile Pero nada, en el medio tiempo todo tranquilo La verdad es que muy bien Fuera de un tormentón que está cayendo Todo bastante, bastante con amor ¿Qué me tienes que decir de este partido? Me amo Ay, yo también Me estoy matando bien ¿Sí? Aún con todo y la lluvia Aún con todo y la lluvia No, la verdad es que la lluvia no nos da Ay, mira los brillantes Se apagan las luces Y van a salir Los temerarios No se crean papu, no va a salir nadie Pero mira nada más A perros Oj, ojito Qué grande, qué grande Vamos carajo Mándanos ya comer la Champions League Vámonos ya Nos queda muy chico esto Mándanos a la Champions A la UEFA A donde quieran Ay, está La barrera Vosotros, pégale Uy Ay, qué pinche golazo No, yo no puedo creer esto Yo no puedo creer esta masacre Yo no puedo creer esta masacre No, no Yo no puedo creer esto Ojito, ojito Porque se puede venir el sexto Ojo Me duele mucho la garganta De gritar tantos goles de la América Carajo gol, carajo gol, 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 gol Vamos chingada madre Vamos Papus, termina Esta masacre en el Estadio Azteca Termina, termina Unos momentos después Papus, estoy sumamente despeinado Sumamente cansado Acabo de terminar de cenar Y de subir el video No les podía grabar nada Porque esta memoria estaba en la compu Para editar He subido el video Relativamente rápido Se subió alrededor de la Como de las 12.40 Una de la mañana Más o menos Y nada Mañana nos vamos muy temprano O sea, realmente voy a dormir como Cuatro horas Más o menos cuatro horas y media Mañana Será otro día Se ven días muy pesados de trabajo para mi Con mucho contenido Porque se ven el vlog de Pachuca El vlog de este De Cruz Azul Predicciones y mil cosas Pero bueno Vamonos a dormir Y nos vemos mañana Día histórico Siempre se ha recordado El Tan Ortiz El América del Tan Ortiz El 20 de agosto del 2022 Mañana Hemos llegado a la sala de espera Nos faltan más o menos Como 45 minutos para ir a abordar Y la situación es la siguiente A este lado tenemos a Francesco Que está viendo su iPad Y comiendo un pan A este lado tenemos a Tiaguito Que es Godzilla Quiere subirse a todo Destruir todo Morder todo Aventar todo Tiaguiño Tiaguiño A este lado tenemos a Julieta Con la misma cara destrozada que yo Porque nos levantamos a las 5 de la mañana Y nos dormimos tardísimo ¿A qué hora dormiste tú? Como a las 1 y media ¿Te acuerdas? ¿Una y media? ¿Tú? Como a las 2 y media Muy importante que no les dije Y estoy en una encrucijada Obviamente se grabó primero El vlog de Pachuca Pero me parece más relevante Subir hoy mismo Hoy domingo Domingo 21 me parece El vlog de Cruz Azul Entonces bueno Yo creo que a mitad de semana Tendrán el de Pachuca Y el de Cruz Azul Pondos subiré hoy mismo Este no está en orden Pero bueno Mi pex Por un momento papus Pensamos que se nos estaba haciendo Muy tarde Alcanzamos a llegar 5 minutos antes de abordar ¿Estás lista para volar? Por el cielo Sí Muy rato Ah ¿Quieres ir por la ventana? Sí Bueno Tiaguiño Tiaguiño Ay Qué pato ¿Tienes que robar el micrófono? Y Julieta Y a su escuchión de Julieta Alergia a Coyoacanense Que le agarró esa hierve No puedo bajar ¿Pero es polvo o qué? No sé Ramiro hace polvo Es polvo Es polvo ¿La cara? Bueno acá no me miren los cuatro Hay gente que comentó en el video Y este es mi autógrafo Así firmó las playeras Avísenme si les gusta Es el autógrafo de Paula del Chile Unos momentos después Y hemos llegado a casa Nos pedimos algo de comer La verdad es que fue un poquito un caos Todo el tema del regreso Estábamos muy cansados Estábamos demasiadas cosas cargando Así que después de estar en la sala de espera Ya no les pude grabar mucho más Pero creo que fue un lindo viaje Fue un muy lindo viaje Y qué mejor El América metió 10 goles en dos partidos Una locura Y como les dije en el clip anterior Pues simplemente Se subirá probablemente hoy domingo El vlog del América Cruz Azul Y el vlog del Pachuca América Se subirá a mitad de semana Yo creo que por ahí por el miércoles Martes más o menos A ver Algo con lo que te quieras despedir Aparte de que estemos todos muertos Gracias a todos por acompañarnos En este viaje Miren por favor al angelito Miren al angelito durmiendo Ranchi algo con lo que te quieras despedir Gracias por acompañarnos Dejen su like Suscríbanse Estoy cansada Te amo hermosa Los amo Nos vemos en un próximo video Y no se dejen papu Suscríbanse Bye See you soon